Con Agustina Dagnino, acá de ganar este Wimbledon categoría 6 de damas contra Mónica Nacelo Partido de su juego set fue 6-4, 7-5, 7-6, más peleado todavía en el segundo Así que bueno, contanos cómo lo viste a Mónica en la cancha Bueno, como siempre con ella en los partidos, a ver quién corre más Yo la hacía correr de una punta a la otra y ella la otra es para adelante Y nada, por cierto, no ha sido el último partido, siempre que no ha sido Mónica, ¿se quiere acercar a opinar algo? Acá lo que dice la estimada Agustina Ahí están las chicas, ahí estamos Fue el segundo puesto, Mónica, más allá de eso Acá estaba hablando tu compañera que bueno, jugaste bien Así que bueno, contanos vos un poco, ¿cómo te diste vos en la cancha con ella? La verdad que bueno, por empezar, es un placer jugar con Agustina Siempre me gana, pero es un placer jugar con ella Partidazo, el primero la verdad que fue mérito de ella, me lo ganó bien Y el segundo, no daba mal Si íbamos a un tercero, tirábamos la moneda Exactamente Sí, sí, no tomamos mal, no siempre las piernas Partidazo, partidazo, así que una Kenia Exactamente Felicitaciones para Agustina Así que bueno, ahora Agustina, más allá de esa vez salió campeonato ¿Te sintió los nervios en la cancha o estabas tranquilo? Sí, porque me filma, no me gusta que me filma Pero bueno, es lo que tenemos que hacer y es así Y es mejor igual, entre más presión, alguna vez ganamos, otra vez esperamos Pero bueno, hoy salimos campeona con este título de Bulldog Catriona C ¿Qué número de título sabés? ¿Cuál es el que tenés ahora? No No sé, tiramos el video Pero bueno No sé, la vez sí, pero bueno En la próxima la averiguamos En la próxima la averiguamos y nos fijamos y tiramos bien en la data Pero bueno, ¿a qué le dedicamos al triunfo? A mi profesor Y además, bueno, felicitaciones ¿Es el que tenés ahora? No No